¡Mamá, amá! ¡Arriba! ¡Abajo! Masiva fue la participación de los niños del municipio en las actividades realizadas en su día, gracias a la Secretaría de Educación y la Dirección de la Casa de la Cultura, quienes con actividades como desfile de disfraces, brinca-brinca, el circo sin carpa y horas de teatro, permitieron que los niños disfruten de espacios de entretenimiento. El día de hoy llevamos a cabo la pasarela de disfraces, un evento que convocó a niños y niñas de nuestro municipio. Contamos con la participación de entidades institucionales como los EDIs, PAM, entre otras. Por su parte, desde la Comisaría de Familia se desarrolló la Semana de la Fantasía, una actividad que permitió vincular a los jóvenes de una manera llamativa para conocer sus derechos. Desde la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes y la Mesa de Infancia y Adolescencia del municipio de Urrao, se generó un cronograma de actividades entre el lunes 25 y el viernes 29 de octubre dentro del marco de la Semana de la Fantasía. Estuvimos en la institución educativa Rural Sabanas, en la institución educativa Rural La Venta y en la institución educativa Valentina Figueroa, llevando actividades deportivas culturales. El día viernes tenemos un cineforo donde va a haber un conversatorio de los chicos de la Mesa de Participación en el Parque Principal y vamos también a reproducir una película. La Administración Municipal, desde sus diferentes dependencias, busca velar por la niñez del municipio, brindando espacios de recreación y entretenimiento. En esta ocasión, la presencia institucional viajó hasta la ruralidad para que los niños y jóvenes del campo también fueran incluidos de manera participativa.